Que vaquero, no me ha hecho coro, tato ¿O qué tal antipico? Yo te dije que yo soy el miguelaje Música Estoy quillao con un vaquero que no me ha hecho coro Que es mi hermanito, que le quiero dar un abrazo Un link traje de los dos que estamos Con un hombre de contora, yo ando con lo mío Y te aclaro que yo no voy a agonir Con un hombre de contora, suelta el palomaje Que yo te dije que yo soy el miguelaje Con un hombre de contora, yo ando con lo mío Y te aclaro que yo no voy a agonir Con un hombre de contora, suelta el palomaje Que yo te dije que yo soy el miguelaje Música Tate, traigual, amame a Nico Te estaba buscando y era empleado desde el emite Reisame yo, como tatú, palomito Yo estoy claro, no se trajo el de atrás Por infinito Alcángel, la maravilla Y el solo mal vuelva que te maten El Manaloa tenía que ser el chivato Por eso la charla te sacó los pies Tienes surto y los trinitarios te lo vemos Tienes un paeso Ustedes por ropa fue de firmar Ni vaquero ya tiene fama Que hasta se la dan Se están buscando Pero donde le dan el villapollo Por los humildes se van a quedar Fuera del globo Son el muerto de Pepito Yo la historia de sus hijos Yo de que sabes en los personales Cuando llegamos a ti Y que cantas Diablo que faltas En tu pillo Pa' que no tienes El cuento amarrado Con los meninos La mala esco corra Yo ando con los míos Tú estás claro Que yo no barrago mío No me la esco corra Suerte pa' lo mague Que yo te dije Que yo soy el tigre y la creen Que yo soy el tigre y la creen Que yo te dije Que yo te dije Que yo te dije Gracias por ver el video. Estoy quillao con un vaquero que no me ha hecho coro, que es mi hermanito, que le quiero dar un abrazo. Kunin, tráemelo, ¿dónde que está? No me descontorra, yo ando con lo mío. Y tú te aclaro que yo no varagolillo. No me descontorra, suelte el palomaje. Ya yo te dije que yo soy el nigeraje. No me descontorra, yo ando con lo mío. Tú te aclaro que yo no varagolillo. No me descontorra, suelte el palomaje. Ya yo te dije que yo soy el nigeraje. Ya, que quede claro que esto lo estoy haciéndonos por fama. Porque yo ya la tengo. Y más que a los fucking music. Papi dime, oye tírame pa' que te pegue. Ey, Sandy de los Santos. Javier, pero yo no tengo tiempo pa' ti. Yo soy mundial, internacional, ¿ok? Donde yo canto a ti no te conocen. Que bien. Yo soy el maestro del violín. Fravian Eli. Así que la mala gracia. Nosotros somos cosas clásicas. Big Trueno. Ajá. Prr, po. Tu chaves. Pa' que te mate. Millonario estudio. Lo vi de mayo. No hay que echar el maná. Chaguito. Sí. Pum, po. Flow Factory. Fue lo medis como él. Oye, los tiempos han cambiado. DJ Lumi. Ya joa, no chulea, hombre. Pa' que te mate. Ahora él le da su. Mátate. Ah, no, yo no sé, ¿no? Lo viste, Sandy. Sí. Y ahora sí tú estás jugando, güey. Sí. Calentándote con freestyle. Me lo creé. Prr, po. Boy. Pum, po. The Mill in the Records. Me lo creé. Gracias por ver el video.